¡Suscríbete al canal! Antes de continuar por aquí Debería ir con el cañón, ¿no? Aunque me empuja hacia atrás El cañón mete unas hostias que es una locura A ver ¿Cómo se ponía el mapa? En M, ¿no? Tenemos un boss aquí, que creo que no puedo abrirlo Y hay un mapa Ah, la cartógrafa, ¿no? Y nos queda el boss este El boss tocho, vamos El rey Creo que es como un rey ¿Qué había por aquí? Ah, sí, es verdad Una historia Lo que, este boss de aquí ¿Qué es esto? No entiendo No entiendo ¿Qué es eso? Eh, aquí me he enterrado Este boss de aquí No puedo entrar todavía, ¿verdad? No Están esos pilares ¿Qué has marcado tú? Ah, vale Eh... Quizá me hacen falta cuatro Pero ya tengo cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro He matado cuatro bosses Me queda el rey Es que el rey va a ser un sufrimiento El rey va a ser un infierno Ya veréis Ese fue el boss Que me hizo antes dejar de jugar La primera vez que intenté grabar el juego Pero bueno Vamos ahí para que lo veáis ¿Vale? Uh, ¿qué ha pasado? Ha entrado por ahí Vamos para que lo veáis Y lo sufráis en vuestras carnes ¿Aquí qué hay? Aquí estaba el amigo golem Bueno, si consigo matar al rey Triunfo Yo la primera vez que lo intenté No lo hice con esta arma Lo hice con la escopeta Y con la escopeta podía avanzar bastante Pero al final era una locura O sea, la última fase del boss era estúpida Vale Por ahora es fácil, ¿vale? Confiad en mí Ahora mismo es facilísimo Pero es que luego tiene un ataque Ya lo veréis Ahí está Ese ataque, ¿vale? El teleport ese que acaba de hacer Luego esté tremendamente injusto Porque a veces te da Cuando aún estás haciendo la animación Y te ríes Pero vale Va bien Por ahora va bien Vale, esta es la parte complicada Que es cuando invoca la espada Espera, va a empezar a moverme Porque no veo al boss Vale ¿Veis el teleport? Que lo ha hecho Y me ha dado gratis Escuchame, que lo mato Tú, que lo mato Que lo mato No te creo Jódete Jódete El cañón El cañón está rotísimo Vale, cinco espíritus Se me abrirá Se me abrirá Se me abrirá Lo del boss De la izquierda Pues gente Yo antes de subir el vídeo ¿Vale? Intenté grabarlo la primera vez Y este boss me mató Estuvo matándome como media hora Pero era terriblemente injusto Lo del teleport En serio, ¿eh? Brutalmente injusto Porque el tío cuando Se da la espalda Y tira el teleport A veces te daba Sin castigar el teleport Y era como ¿What? Pero esta vez Con el cañón Me lo he Me lo he follado Con el cañón Me lo he follado Así os lo digo, ¿eh? Me lo he follado Ovejitas Móvete Eh, creo que has encontrado No sé qué ¿Dónde están? Ah, vale, vale Las habíamos encontrado muertas ¿Os acordáis? Están muertas Muy bien Tendré que investigar Qué ha pasado Muchas gracias por la ayuda Eh, lo siento Ni siquiera Te he preguntado Cómo te llamas Ita Gracias, Ita ¿Y no me das nada? ¿No me das nada? Y aquí tampoco me dan nada Vale, se habrá ido, ¿no? De aquí Dice que tendrá que investigarlo Vamos a verlo nosotros Era por aquí, ¿no? Por aquí arriba Aquí Está la entrada secreta Vale, lo que voy a hacer primero Es ver Si ha bajado el nivel del agua ¿Es por aquí? ¿El nivel del agua? Sí No ha bajado nada El nivel del agua Hay unas escaleras allí ¿Qué es lo que había aquí? Ah, el saco de huevos Este ¿No hay un gato aquí de estos? ¿Un gato estatua de esos? ¡Oy, otro gatito! ¡Oy! ¡Otro más! No entiendo ¿Tenían las formas que han ido adoptando? ¿Es eso? ¿Pero qué significa? Y los he absorbido Pero no sé para qué valen Ya lo averiguaremos ¿Ves? Es que aquí hay un gato de estos ¿Qué le das? No sé Quizá me cure Pero vamos NPI, chavales Vámonos A ver si se ha abierto la puerta de arriba Porque no hay más voces Aparte de ese ¿Está abierto? No se ha abierto Hay un símbolo aquí En la pared Pero no sé Si signifique algo Y aquí parece que puedo ir Pero no me deja No tengo ni idea Presta atención Por si ves mapas antiguos Vale Pues nada Vámonos al jardín de cristal Porque aquí no puedo hacer nada más Ahí te frotas Y ganas vida Por alguna razón Te frotas un televisor Y ganas vida Y aquí está Aquí igual está el El pastor, ¿no? Mira las ovejitas Mis pobres ovejas Y con una sonrisa en la cara Su luz se ha apagado Sea lo que sea No ha sido algo de este jardín Tienen arena en el pelo Tienen arena en el pelo O playa o desierto ¿Aquí qué había? Ah, la historia Así que como hace como tres días Que no juego Ya no me acuerdo casi De mucho Eh, se ha ido Vale, lo importante es que es eso Le hablo y creo que Si es como Dark Souls ¿Vale? Que tú le hablas Y sigues con su quest Entonces es bueno Venir y hablarle y tal Y que continúe ¿Sabes? Para encontrártelo más adelante Vale, jardín de cristal Como abajo ya no podemos hacer más Entiendo que abajo no podemos hacer más ¿No? ¡Hola! Y aquí no tenemos mapa Tenemos un camino a la izquierda Tenemos un camino por abajo ¡Otro gato! Mira la forma del gato No sé Igual es meramente estético No sé Aquí hay como una forja Camino para arriba Ahí va ¿Listo? Logro desbloqueado A last resort Increíble Este espíritu Tendremos que usarlo con cuidado Una liberación de puro espíritu Esto me agotará Si lo uso antes de tiempo Mmm Sí Solo lo usaré cuando acabe mi control Gracias por esto, Ita Todavía no he usado El poder que me ha dado Pero bueno Eso parece que es un secreto Así que worth, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Espera Tenemos camino por la izquierda Por abajo Y creo que por la derecha Así, ¿no? Mira, la cabeza Esa otra vez Hola, otra vez ¿Me puedes decir ya Cómo sabes mi nombre? Mmm Bueno, soy uno de los últimos Habitantes originales De este sitio Un receptáculo original Estaba aquí antes que el jardín Cuando todo lo que existía Era la puerta del vacío Pasaron unos cuantos siglos Antes de que los tuyos Comenzaran a llegar Supongo que solo era cuestión de tiempo Como todo Eso no responde a mi pregunta ¿Eh? Te he preguntado Cómo sabías quién soy Ah, sí Yo te traje aquí, Ita ¿Qué? ¿Por qué? Si de verdad quieres saberlo Encuéntrame cuando entres En la puerta del vacío ¿La habitación con los ojos de piedra? Ajá Eso es Espera Que me llevará a casa Supongo que podría ¿Supones? Estamos a merced del destino, Ita Solo avanzarás Hace tu verdadero propósito Tengo que ir Tengo que volver atrás Y hablarle Tengo que volver a donde empecé Vale, aquí no puedo ir Aquí parece que hay un camino secreto No, no hay nada Por ahí parece que hay otro camino ¿Esto es un NPC? No Es como un jardín flotante ¿No? ¿Esto? Es muy grande esta mierda ¿No? Es muy grande todo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una bomba ¿Cómo? A ver Vamos a hablar con el herrero ¿He cogido una bomba? ¿Debería volver a donde empecé la partida? O sea, el juego Recuerdo esas bombas Mi vieja amaba No, mi vieja amiga Perdón Las llevaba Las usaba para descubrir cámaras antiguas Y cuantas perdidas en el tiempo Creo que todos sus descubrimientos Han quedado escondidos después de... ¿Qué es esto? Me hacen daño a mí Quizá No No me hacen daño a mí A ver, bajemos Nada, ¿no? No hay forma de darle a eso, ¿verdad? No No hay forma de darle a eso ¿Para qué me valdrán las bombas? A ver Si pongo una bomba aquí Lo que no me gusta es la selección de armas No me gusta nada Porque algo me decía Que aquí podría haber algo Vida, ¿no? Otra transformación del gato No sé para qué es Quien sabe Igual hay algo detrás Otra transformación del gato ¿Pero para qué vale, tío? ¿Para qué es la transformación del gato? ¿Puedo romper esto con la bomba? Nope ¿La vasija esa? Buah, ahora voy a querer romperlo todo Con las bombas Te lo juro Ahora lo voy a querer romper todo Aquí no puedo entrar Eso no se rompe, ¿no? No A ver por aquí Mira, el leasing del mercadona Déjame solo, cría ¿Por qué eres tan borde? Se ha pirado Otra transformación del gato Eh, un ratoncito, pequeñico Qué mono ¿Pero para qué no hay nada más o qué? ¿O qué? ¿O qué? Aquí no puedo entrar Tampoco tengo mapa Vale, me quedo un camino aquí Ey, mi gato ¿Qué ha hecho? Se ha parado por aquí No sé Pensé que revelaría algún secreto o algo Eh... ¿Qué camino me queda? Este, ¿no? Porque el de abajo no me deja ir para ninguna parte Esto pide una llave, quizá ¡Otro gato! Mira, el leasing del mercadona Estás hecha una heroína, ¿no? ¿Tienes algún problema conmigo? Tienes los ojos ensangrentados Me imagino que intentas activar la puerta del vacío, ¿verdad? Yo... Cállate Cuantos más espíritus corruptos liberes Más inestables se volverá a este lugar Cuantas más vidas se lleve ¿De verdad crees que la puerta del vacío te devolverá casita? No tienes ni idea de este lugar Si no, te habrías dado cuenta de que tus esfuerzos no sirven para nada La corrupción fluye por este jardín Y una criaja tonta como tú No va a detener el flujo Nada puede hacerlo Pues explícamelo, tío Es que no entiendo De verdad Te juro Este... Este misticismo Y este misterio Explícamelo Explícamelo Voy a poner una bomba aquí ¿Quién sabe? O sea, qué cantidad de misterios, macho Hay un señor Anda, hola Me llamo Uma ¿Cómo te llamas? Ita Me alegro mucho conocerte, Ita Te ayudaría a pasar Pero no tengo mucho espíritu Mi padre lo ha estado cogiendo Encerrándolo bajo el suelo de su habitación Si no te importa Mátalo, por favor Toma la llave de su habitación Vale Gracias Es un feto, qué asco Eres muy feo, hijo Vale, eso tiene pinta De que puedo tirar una bomba Para ir ahí dentro ¿No? ¿O no? No ¿Y disparar? No ¿Es aquí? No, era arriba Aquí hay otro boss, parece ¿What? Ah, perfecto No sé si le estoy dando A ver, espero que no haya que matarles a la vez O algo así, ¿sabes? No puedo moverme No sé cuál matar primero, eh Joder, aguanta un Cristo ¡Uy, Dios mío! A ver, complicado no es No sé qué No veas lo que aguantan, ¿no? ¿Es una broma o qué? Vale Vale Vale, el monje está casi muerto Llamémosle monje El feto ese está vivo todavía Tiene mucha vida Vale Vale Tengo el monje muerto casi Vale, monje muerto Bastante fácil Sencillo Más ruidoso que otra cosa Joder, cuánto ruido, macho Pero no me esperaba un segundo boss Uno, dos, tres, cuatro Quedan cuatro nada más Vale, puedo volver a entrar Normalmente no hay nada, eh Vuelves a entrar y no hay nada Vale, pues voy a entrar donde me dieron la llave Quita ¿Debería curarme? Que no quiero malgastar el espíritu ese Porque la verdad que no sé Si los espíritus esos vuelven a salir De forma random Vale, entonces Muy feo ¡Ahí va! ¡Coño! No parece muy complicado, ¿no? Por ahora Vale, por hablar Por hablar Tío, que no puedo moverme, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué me han hecho? Ah, que soy inmortal, es verdad Loco Vale, cuando se me ha cargado la barra Me he vuelto invulnerable Que es el poder del espíritu Pero luego El poder que cogí antes Por arriba Fue que cuando se agota la barra Tiras un mega ataque Eso fue lo que le hice El mega ataque Está bastante OP Vale, pues ni me ha tocado A ver, tu padre ha muerto Eres un alma fuerte Al contrario que yo Ahora que mi padre ya no está Deberías poder devolverme mi espíritu Las baldosas de piedra del suelo De la habitación son la clave Inicializalas Todas Antes de que se duerman ¿Qué? Las baldosas del suelo Perdón Ah ¿Y cómo hago esto? ¡Anda! Espérate ¿Se ha activado? ¿Y cómo? ¿Cómo hago esto? Se han activado esas dos ¡Ah! Ey, ¿por qué se han desactivado esas dos? Le habré dado sin querer, ¿no? Mierda Vale 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 Había que enlazar unas con otras Está bien Me ha costado un poquito verlo No me engañan Déjame Había otro espíritu negro Arriba Ah Por fin me siento otra vez como yo Mi padre llevaba tanto tiempo vaciándome Extrayendo mi espíritu ¿Por qué? Un sacerdote le convenció De que mi espíritu era demasiado fuerte De que mono me encerraría como el resto Así que tomó mi carga Y la encerraron a él Como el sacerdote le dijo Gracias por ayudarme a recuperar mi espíritu Buen viaje Qué curioso La mano A ver, abre Pelotudo Vale, buena Aquí ¿Habrá algo? Bueno, esto tenía pinta de secreto, ¿eh? Tenía pinta de secret The secret Pero parece que no Eh, ¿perdona? Hostias ¡Hostias! Ah, vale Un libro Otra historia X, C, X y V Cuarto Algunos vecinos han empezado nuevas familias Supongo que para olvidar el dolor de sus vidas pasadas De esas familias Hay una que está llamando mucho la atención Otros los toman como ejemplo de ayuda Como con el sacerdote Parece que están planificando una expansión del jardín con el arquitecto Una especie de jardín celestial Por encima de las copas de los árboles A Nono parece darle igual esto No sé cómo sentirme por su indiferencia Parece que está pasando algo de un secreto Todo está demasiado tranquilo Oh, vale Oh, vale Mira, el licente del mercadona ¿Qué pasa? ¿Si es en tus trece? Sí He visto a muchos intentar lo mismo que tú Y una gran parte ha fracasado Todos, de hecho Lo tendré en cuenta ¿Sientes el dolor del jardín? No sé a qué te refieres No debería esperarme que una cría se dé cuenta Todos los que se enreden a contigo Se han vuelto cada vez más miserables ¿Y por qué? Es culpa mía No puedo creer que seas tan tonta ¿Qué te piensas que ocurre con los espíritus corruptos que liberas? ¿Crees que desaparecen en paz en el éter? ¿O acaso el resto de gente de la isla somos sus nuevos huéspedes? Todos los que estamos aquí somos recipientes de espíritus Tu temeridad nos afecta a todos Yo... Mira, vete Tío, me caes muy mal Eres un poco imbécil Así te lo digo, ¿eh? Eres un poco imbécil Vale, vos ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Que tiene pistolas! ¡Qué guapo está este vos! ¡Ahí me han dado! Por bocasas Tú tanqueas mucho, ¿no? Esta pava Muy tanqui, ¿no? ¡Ah, no! Es que creo que no lo estoy dando Claro, con la barrera de balas que se pone Esto es otra cosa, ¿eh? Eso te gusta más, ¿no? ¡Barra! ¡Coño! 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 Cuidado ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¡¿Qué le pasa?! Tío, esa mano Que salió también un boss antes ¿Te mueres? Vale, estaba transformado Estaba con la transformación Me encanta lo de la transformación, me encanta ¿Habéis escuchado la muñeca como ha crujido? Qué rico Quedan dos ojos ¿Estaba sufriendo? ¿Qué? La mujer que acabas de matar ¿Estaba sufriendo? No, no lo sé, la verdad Siempre ocultaba muy bien el sufrimiento ¿La conocías? Era mi madre Llegamos aquí cuando yo era un niño Mi padre y mis hermanos no sobrevivieron Todo fue bien durante un tiempo Bueno, todo lo bien que se puede estar aquí Hasta que ese maldito arquitecto nos habló sobre la superficie del vacío Sobre la puerta del vacío ¿Por qué leí de superficie? Nos dijo que si la reactivaba Podríamos volver a casa Estuvo una década entera sufriendo ¿Qué me pasa? Que no leo bien Desafiando a las bestias de las salas ¿What? Vi como moría Miles de veces Un día decidió quedarse en esta sala Y nunca volvió Lo siento Sé que no te detendrás Así que llega hasta el final, ¿vale? Asegúrate de que ninguno de nosotros Tiene que seguir sufriendo en este lugar La última bestia que mi madre mató Activó la puerta del vacío Estuve esperando un año entero Con la esperanza de que mi madre volviese Cuando entré en la sala Y vi en lo que se había convertido Entré en la puerta del vacío solo La luz blanca me cegó Y entonces vi La verdad es que no estoy seguro de lo que vi Pero fuese lo que fuese Me hizo esto Ahora ya no puedo ver nada Ah, míralo los ojos Lo explica La luz cegadora Luego volvía nacer Y la puerta se cerró Nos vemos, hijita Ah, ahora sí me hablas Y me tratas bien, ¿no? Ahora sí me tratas bien Espera Ya no está, ¿no? Ya no está Ahora sí me hablas con respeto, ¿no? Pelotudo Historia Quinto El jardín de cristal ya casi está construido La nueva familia real ya tiene su hogar sobre las nubes Por debajo del antiguo jardín Tenemos una sensación de terror Como se esperaba Nono ha encerrado al sacerdote Aunque no fue una decisión popular Nono pudo restaurar la calma general Hasta que la familia real comenzó a ponernos nerviosos Cuestionando las decisiones de Nono Y sus razones La familia real ha hecho que otros construyan Bestias de metal No le han dicho a nadie su propósito Pero que creo que es obvio Esto va a terminar mal Bueno, al Nono ese quiero reventarle yo un poquito la cara, ¿vale? Si me lo permitís ¿Y esto? Ajá, ajá ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Anda, hola ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien? Si me lo hubieras preguntado hace 200 años Te habría dicho que no Pero llevo tanto tiempo aquí Que ya no me importa ¿Quién eres? Buena pregunta Me designaron explorador Para hacer mapas Y que el camino no fuera tan difícil Entonces pasó esto Así que ahora soy Inútil, supongo Puedes usar el mapa de esta zona En el que estaba trabajando No está terminado Pero puede que te sea útil Debería estar ahí arriba a tu lado Gracias Pues nice Mapi completo de jardín de cristal Llévese a la católoga para recibir el mapa completo Ok ¿Aquí hay algo? Ah Toma A ver Veamos Bomba No hay nada ¿No? Vale Pues que irá por la cartógrafa Otro boss No entiendo Porque el La pantalla esta me da vida Pero bueno Vale Joder Samurai ahora Es bastante fácil ¿No? ¿Cuánto era la bomba? ¿Cuánto era la bomba? ¿Cuánto era la bomba? Vale Vale Se complica Hombre Si da justicia Que se complicara un poco Porque menuda mierda Combate No te voy a engañar Se vuelve en rojo Se entran como Tendrán como en enrage Coño Bastante fácil Me gusta la segunda fase Lo de los rayos y tal Pero la primera fase ha sido ridícula Creo que le podría haber dado un poquito más de dificultad a este boss No sé ¿Quién era? Quiero la historia a este señor Me gusta que le den historias a todos los bosses Eso me gusta mucho Me falta uno Quedó un espíritu por liberar ¿Se ha vuelto más fácil? Si Antes me sentía mal Se ha vuelto más fácil Ojalá aún me sintiese mal No debería sorprenderme encontrarte aquí Dentro estaba Reiki Lo siento No tienes que pedir perdón por nada pequeña Ah Reiki era su Su amiga Su aprendiz Que era su amiga ¿No? No tienes que pedir perdón Por nada pequeña Al fin y al cabo Es lo que tenías que hacer Con el tiempo hasta su voluntad se quebró Y me imagino que la mía lo hará pronto Otro gatete Hostia que feo el puto gato ahora Eh las escaleras Las escaleras Parece que se ha inundado todo ahí abajo ¿Y si mueves algo para bloquear la cascada? ¿Así? Amigo Ok Ok let's go Vale ¿Algún secreto por aquí? Hay una escalera aquí ¿No? Parece No Va Tenemos ahí abajo algo Y por aquí también Esto se abre ¿Por qué se abre? ¿Qué es ese símbolo de la puerta? Mira El incendio del Mercadona ¿Qué pasa bro? Aún sigue escondida ¿Eh? Sí Pues bien hecho supongo Vale Gracias Logro desbloqueado The Yorker Ruins Las ruinas de Yorker Me gustaría ir a por la cartógrafa Aquí no tengo mapa ¿No? No Aquí no tengo mapa Pues nada Ahí no voy a ir todavía Voy a ir aquí abajo A ver qué hay Entrada ahí ¿Qué pasa? Ah vale Entrada ahí Aquí habrá una entrada también ¿Qué pasa? ¿Que habrá secretos detrás de todas las cascadas o qué? ¿Vida? Vida Nice Un corazoncito más Rescado Cada corazón son prácticamente los de vida Porque consigues uno blanco Y luego te pones uno rojo Con los espíritus O con Otro galete O con esto Vale Pues tengo esta entrada ¿Qué pasa? Ah Este es un boss ¡Hostias! ¡Hostias! Esta no es la de Kill Bill ¡Suscríbete! ¡Uf! Bendito frame de vulnerabilidad Joder La mano otra vez No te creo ¡Aah! Vale ¡Uf! ¡Uf! Esta no es la de Kill Bill, gente Oh, no, mentira La de Kill Bill llevaba, creo que una cadena Cadena con una bola de pinchos ¿Os acordáis de esa de la de Kill Bill Vol. 1? ¿La Loli? Ojo, pues los 10 espíritus ya Lo has conseguido, Ita Sí Has logrado algo increíble ¿Por qué no regresamos al principio? A la puerta del vacío ¿Pasa que me pasó el juego ya o qué? Otro poder Vamos, check out Logro desbloqueado No necesitas apuntar Muy bien Este espíritu es tan errático, explosivo Casi no puedo contenerlo Cuando me dejes tomar el control, liberaré a estos espíritus cuando sea necesario Una marea de espíritus profundos Que contrarán a aquellos que odias Porque Ita, solo estoy aquí para ayudar Vale Tengo la barra casi cargada Al siguiente puesto que reventarlo Al siguiente puesto que aniquilarlo Eh, el herrero Espera Interesante Nunca había visto esta arma Está en terribles condiciones La verdad es que me sorprende que siga entera No te preocupes Su calidad no afectará la forma espiritual ¿Y qué es? Not bad ¿Dónde tenemos que ir? Ah, vale Creo que se ha abierto el boss arriba Creo que se ha abierto, gente No he encontrado al otro golem ¿O será este de aquí? A ver No No me gusta mucho esta arma, la verdad Cartógrafa He encontrado un mapa Oh Tiene mala pinta Pero se puede aprovechar Un momento Ajá Vale, aquí tienes Gracias ¿Se ha abierto esto? Ah, pues no No se ha abierto todavía No sé cómo se abre esto Eso no sé cómo se abre Vale, pues vamos al principio o qué Sí, ¿no? A ver qué ha pasado La puerta esa del vacío ¿Será el final del juego? Ahí va Mira Otro cadáver Reiki Hola, Ita Cada varias décadas Me encuentro con una cara nueva De entre los miles de cuerpos sin vida Pero esos también acaban desapareciendo Sin embargo, tú no has desaparecido Ni siquiera con todo el dolor que has soportado Y todo el dolor que has causado No dejas de decir que soy diferente Explícame a qué te refieres Mmm, cierto Llega hasta aquí con la muerte Y al igual que con nosotros La muerte no quiere quedarse contigo Pero al contrario que nosotros Tú no te has rendido a la monotonía O nos falta fuerza o voluntad para matar Pero cuando te miro a los ojos Solo veo el vacío Y me devuelve la mirada Adiós, Ita Espero que encuentres lo que buscas Logro desbloqueado All I see is this void Todo lo que veo es este vacío Ah, he terminado con su misión Ah, pues entonces ya Esto es el final, ya Esto es el final Lo que toca hacer es terminar Las quests de los demás NPCs, ¿no? Si voy a la puerta del vacío Ya está Ahí es el boss final Y me pasa el juego No quiero No quiero Voy a terminar el jardín de cristal Aquí hay un signo de interrogación Pero por lo demás Está todo completo No hay más caminos aquí ¿Veis? No hay más caminos Flecha para abajo Y ya está Pero hay un signo de interrogación arriba ¿Qué había en ese signo de interrogación? ¿Por qué no podía entrar? ¿Era aquí? Ah, era aquí Ah, mira, mira Un boss Vamos a llenar este boss ¿Quién eres? Ahí va Joder, como le he bajado la vida, ¿no? Ahí va No he doyado ahí Joder, que no estoy doyando, gente Joder, que es muy rápido ese ataque ¿What? Ey, el poder del mega ataque ¿Dónde está? ¡Oh! Si no me hubiera quitado Tanta vida antes, tío Ah, si no me hubiera quitado Tanta vida antes Pero me quitó Demasiada vida Con los ataques Pues esto es complicado Este es jodido, ¿eh? Qué creepy, ¿no? Así el Su propio cadáver Ahí ensangrentado Reventado Ay, Dios mío Esto no me gusta Matar No lo veo No veo el fondo Vale, puede ser algo más complicado Voy a dejarlo aquí ¿Vale? Y mañana Bueno, mañana En el próximo episodio Intentamos esto Terminamos las quests De los diferentes NPCs Es un megaboss ¿Veis que sale la calavera Con dos huesos cruzados? Es un megaboss Es como el rey De antes Eh, y poco más Iremos a lo del desierto Me imagino que será la quest del disin Del golem Y de alguno más Que me falte Y ya Espero que os haya gustado el episodio Gente, bastante guapo Nos vemos Chao